Ya estamos de regreso aquí en Zona Franca, en la Zona de Juego, y bueno, pues, una edición especial. Vamos a estar haciendo un especial justamente en la participación de, bueno, durante el desarrollo de la Copa América Centenario. Mi nombre es Omar Morales, está conmigo Javier Bravo. ¿Qué tal? Y un gran invitado, Carlos Márquez de nueva cuenta con nosotros, Carlos. Gracias. Ya es de casa, ya es de casa. Ah, bueno, muchas gracias. Regresa, regresa, Carlos Márquez. Bienvenido. Y bueno, antes de entrar lleno con la información de la Copa América, por supuesto, hacer hincapié, pues, en este hecho histórico, sin duda alguna, el regreso de la selección mexicana de voleibol a los Juegos Olímpicos, en este caso a Río 2016, ayer por la tarde, en este, pues, se culminó, este fin de semana, mejor dicho, se desarrolló la clasificación intercontinental para justamente el torneo masculino de voleibol. Participaron la selección mexicana, también la selección de Chile, Argelia y Túnez. El viernes México le ganó a Argelia, después el sábado le ganó a Chile, ambas victorias, tres sets a uno. Y bueno, llegaba este partido ante Túnez con la obligación de ganar dos sets, independientemente si ganaba o perdía el partido. ¿Por qué? Porque al equipo ganador, al equipo que ganaba un partido tres sets contra dos, únicamente ganaba dos puntos, no ganaba los tres. Y el equipo perdedor, que en este caso ganando dos sets, pues, se le otorgaba un punto extra. Es decir, con esta derrota México perdió tres, dos contra Túnez. Sin embargo, esos dos sets que ganó le permitieron ganar una unidad más que el conjunto de Chile. Y bueno, por ende, que terminó en el primer lugar del grupo de estos cuatro equipos. Y bueno, pues, por supuesto, su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por eso, en este punto, a pesar de que era el cuarto set, iban dos dos. Bueno, pues México, por supuesto, festejó con todo el pase a Río 2016. Fueron 48 años de ausencia del vólibol mexicano de los Juegos Olímpicos, después de que participaron en México 68 por ser anfitriones. Y bueno, pues ahora esta selección conformada por jugadores de la talla de Van Rangel. Por supuesto, el leonés Jorge Quiñones, quien, bueno, se convierte en el cuarto guanajuatense con pase a Río 2016. Bueno, pues ahora representarán a México en Río, justamente allá en Juegos Olímpicos, en el suelo brasileño. Así que, bueno, pues ahí está el festejo histórico de la selección mexicana de vólibol. Ya falta que el básquetbol haga lo propio, lo cual se torna y se ve muy difícil. Es más complicado, sí, sí, sí. Ya había tenido su chance la selección de básquetbol en México. Sí. Quedaron en cuarto lugar, no pudieron calificar de manera directa. Y bueno, pues ahora, pues en menos de, en tres semanas aproximadamente, estarán allá en Turín, Italia, para buscar uno de los tres pases. Aunque, bueno, pues la verdad luce muy, muy complicado. Pero bueno, por supuesto, la posibilidad todavía existe. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno con la información de la Copa América. Comenzó justamente el viernes pasado con el partido amistoso entre, pues, la selección de, justamente la selección anfitriona, Estados Unidos, ante Colombia. Un partido que ganó el conjunto cafetalero dos goles contra cero. Fue un buen partido de fútbol. Sin embargo, pues, a pesar del triunfo, la mala noticia, pues, la, la lesión de James Rodríguez, ¿no, Carlos? El 10 de, de Colombia. Sí, el 10 de Madrid, el 10 de la selección cafetalera. Pero me gustó mucho la, la selección. Por eso opté por la playera de Colombia. Es la selección, creo que más convincente ahorita. Serio, experiente el título, a pesar de la, de la lesión de James, un cuadrado líder, un cuadrado mejor que en el Mundial, un cuadrado en ascendencia. Sí, bueno, un equipo que finalmente traía un, traía yo creo que una inercia ya desde el Mundial, ya desde hace dos años. Un equipo colombiano que se muestra muy consistente y que, pues, evidenció muchísimas carencias que tiene el equipo de Estados Unidos. Me parece que Klinsmann ya está cumpliendo su ciclo. Sí, ya. No se ve muy sólido la defensa, una defensa muy vulnerable. Y Colombia, lo que tiene mucho mejor en este momento es la ofensiva, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se exhibió demasiado esta… Ese central de Estados Unidos es peor que la alas. Kyle Becker, hermano. Malísimo. Incluso hace unos días, ¿no?, el propio Landon Donovan, figura de Estados Unidos, ahora ya retirado, había mencionado, ¿no?, que México había, pues, era de nueva cuenta el gigante de la CONCACAF, haciendo elección justamente al momento complicado que vive la selección de Estados Unidos, ¿no? Lo comprobó, lo demostró, mejor dicho, en este partido ante Colombia, cayeron 2-0, se vio muy mal el conjunto de Estados Unidos y, bueno, pues, le quedan dos partidos, es un torneo corto, entonces, pues, será complicado que mejore, ¿no?, para justamente, pues, ver este cambio, ¿no?, en la selección americana. Yo creo que veo inminente el deceso de Klinsmann no calificar en torneo local. El CS, no, 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 el deceso no. Perdón, el CS, claro. Qué bárbaro. Estuvo matándola al Mr. Klinsmann. Veo el inminente del CS, ya perder, prácticamente, si no despierta ya, van a quedar eliminados, fracaso rotundo sería para la selección de las barras y las estrellas. En el otro partido, Costa Rica empató contra Paraguay 0-0, esto pone como líder a Colombia en el grupo A. Después, el sábado, justamente, se desarrollaron los partidos del sector B, en donde, pues, justamente, la selección de Brasil contra Ecuador, pues, empataron a cero. Fue un partido muy disputado. Brasil dominó por ciertos momentos, pero no se muestra, pues, esa selección potente, ¿no?, con el, digamos, pues, con todo ese trajín histórico que tiene a cuestas. Fue un duelo muy parejo y que, bueno, pues, a final de cuentas, la selección de Brasil, aquí todavía vemos imágenes del partido entre Colombia y Estados Unidos, que, insistimos, ganó al conjunto cafetalero dos goles contra cero, este gran gol, ¿no? Golazo. Golazo. Y, bueno, pues, después ya pasamos al partido de Brasil contra Ecuador. Realmente aquí, pues, el partido se resume a una jugada polémica, ¿no?, en donde por el costado izquierdo un jugador colombiano manda un centro. Pues, parece que los árbitros señalan que la pelota se dio el terreno de juego, pero, pues, desde mi punto de vista le faltaron unos milímetros, ¿no? Y, bueno, después de esto viene el centro, el arquero brasileño no sujeta, viene el balón, pega en el poste y se mete a la portería, ¿no? Es decir, debió haber sido gol, pero, bueno, los árbitros no lo contaron, ¿no? Un portero no malo, lo que le sigue. Así es lo que adolece Brasil siempre. Una selección desbraceliñizada. Sí, muchas carencias que tiene aún todavía Brasil, ¿no? Es un equipo que vaya a superar rápidamente los escuelos que ha tenido. Me parece que todavía pesa sobre ellos el asunto del Mundial. Esta es la jugada, ¿no? Ahí está la jugada, el reclamo, conceden... Concedieron el saque de meta, ¿no? Concedieron el saque de meta. Ahí vemos que claramente no rebasa la línea de gol. Y ahí es donde sí se rebasa la línea de gol. Y, de hecho, el portero reaccionó, ¿no? Haciendo la cabeza hacia abajo. Pero, bueno, levanta la mirada y vea que el árbitro hace esa marcación. Y, bueno, pues, ahora sí que le devolvieron la vida al conjunto brasileño. Que, de no haber sido por ese error, bueno, pues, hubieran cargado con la derrota en el primer partido de esta Copa Centenario. No, le veo muchos méritos a Brasil y muchos arrezos tampoco para poder seguir en línea ascendente. Tienen todavía muchos problemas en la delantera. Y esta cuestión de la defensa, digo, históricamente Brasil si algo tiene débil es la defensa y sobre todo el portero. Se manifestó con muchas creces. Y en el otro partido de este sector, Perú le ganó uno por cero a Haití. En donde lo más destacado fue justamente la anotación de Paolo Guerrero, uno de los históricos de la Copa América. Tiene 11 goles y se acerca, pues, dentro del top 10 de, bueno, del top de los goleadores históricos de este certamen, ¿no? De la competencia más añeja de selecciones a nivel mundial, ¿no? El jugador del encuentro de Perú fue Renato Tapia, este stopper, este stopper del jugador en la Eredivisa, en el PSB en Hoyfén. Va para cosas interesantes este jugador. Y hace falta también un jugador de esta talla Perú, ¿no? Después de Teófilo Cubillas. Sí, por la posición de Héctor Chumpitás. Teófilo Cubillas sería como el Paolo Guerrero. Ahí está. Y bueno, pues, ahora ya pasando al sector C, justamente en donde está el equipo mexicano. Bueno, ayer derrotó tres goles contra uno al equipo de Uruguay. Se vio mejor el equipo mexicano que el cuadro charrúa. El cuadro de Uruguay que realmente, bueno, pues, basó la mayor parte de su juego en un juego ríspido de mucho contacto. La mayor parte del partido y que, a final de cuentas, el equipo mexicano, pues, consigue la victoria 3-1. Ve frenada su racha sin recibir gol. Fueron 805 minutos, me parece. Este, pero bueno, el triunfo es lo importante, ¿no? Para la escuadra mexicana en este inicio de Copa América. Sí. Una selección mexicana que mantuvo un cierto control de juego en el primer tiempo. Sí. Yo creo que, finalmente, el gol, el autogol fue justo en el marcador porque se tenía que reflejar ese dominio. Uruguay, lo sabemos, ellos tienden más a defender y contragolpear. Y, en esa virtud, se fue desarrollando el juego. El problema, me parece, que es cuando inicia el segundo tiempo. Algunos indican que cede la iniciativa. México, yo siento que más bien, ahí, lo que sucedió fue que Uruguay, vamos, se fue realmente al frente. Los charrúa son, es un equipo muy feroz cuando se dedica o se dispone a atacar y tener un juego ofensivo. Eso fue lo que sucedió, me parece. Y ahí obligó a Osorio a realizar cambios, ajustes, que al final, le guste a quien le guste, pues se reflejan en el marcador. Y se va con una ventaja de las más importantes que ha habido en la Copa América hasta este momento. Creo que México todavía no ha desplegado su mejor fútbol. Creo que a Osorio todavía le falta por trabajar. Pero ahí están los resultados. Y es muy alentador para el aficionado mexicano que todavía puedes desplegar mejor fútbol, todavía puedes mejorar en tus zonas. Y que con tu estratega, con tu timonel, vayas invicto. Y que le ganas una selección que era esperante seria al título. Pues que es, todavía no me parece. Todavía lo es. Pero bueno, no dieron su mejor cara en este partido. Y sobre todo señalar esa parte del juego ríspido, ¿no? Bastante patadas que dio el equipo uruguayo. Sabemos, pues, no por nada es la garra charrúa, ¿no? Es común contra los uruguayos. Pero bueno, ahí el árbitro de repente permitió ciertos... Qué gol de Márquez. Ahí está. Fue lo más relevante, ¿no? Primero, un autogol de Pereira, que por ahí había buscado el remate Héctor Herrera. Final de cuentas, autogol uruguayo. Después puso el empate Diego Godín, ya en el segundo tiempo. En el cerca del minuto 72, justo en la jugada previa, en donde Andrés Guarda los ha habido expulsado, ¿no? También va a ser esta situación complicada para el equipo mexicano en el siguiente partido. Y después llega Márquez al 84 para ponerse de disparo de pierna derecha. Y que, bueno, pues recuerda esos goles de Márquez, ¿no? En el Mundial contra Argentina, contra Sudáfrica, que también fueron importantes. Ahora aparece justamente Márquez a pesar de sus miles de años, ¿no? Saúl Izazo, ya le dicen dentro del equipo. Es importantísimo que un líder como él tenga estos encuentros de calidad porque son los que le dan seguridad al resto del equipo. O sea, yo no podría visualizar un Irving Lozano con la juventud que tiene y el talento que ha mostrado, teniendo una descoordinación con el propio capitán. Creo que hay un respeto importante que le tienen a Rafa Márquez. Es un respeto que es ganado, ¿no? El patrón, le dicen. Lo mencionaban incluso ayer los cronistas en sus transmisiones. Y, pues bueno, el hecho de que haya notado, pues le da una gran seguridad porque no deja de pesar sobre él la cuestión de los años, la cuestión del ritmo, la función que le está desarrollando en el equipo. Y si algo ha mencionado Osorio es, o Carlos Osorio, es que Rafa Márquez le da esa sensatez del trazo. Dice, a lo mejor no lo voy a poner de defensa central como antaño, ni mucho menos como carrilero. En este momento él ya funge como un libero o bien como un segundo con tensión que me ayuda a distribuir y a mantener seguridad atrás. Y creo que esa función todavía tiene mucho talento para desarrollarla e incluso para notar goles, la mete en el ángulo y de qué manera. Y nuevamente Irving Lozano en el segundo gol, pues interviniendo. Sí, hay que destacar también la actuación de la Jun. La Junta también es un papel importantísimo porque él es el que te avienta esos dardazos que no dejan de preocupar y de estabilizar. Aunque no anote gol, logra de estabilizar. Es un crack. Héctor Herrera. Ahí me llama la atención la formación que utiliza Juan Carlos Osorio con tres defensas, tres mediocampistas, dos de ellos bien abiertos. Dos marcados por los grandes. Podrían ser considerados como carrileros, pero realmente no lo son, son volantes naturales. Después un ofensivo y tres atacantes, es decir, una formación bastante ofensiva, pocas veces usada en el fútbol moderno. Me parece que está siendo una variante importante y que le está dando los resultados, sobre todo por esa libertad que les da tanto a los mediocampistas que van abiertos como al hombre que va ofensivo, el enlace entre el mediocampo y el ataque. Sí, claro. Y, por ejemplo, la Jun me llama mucho la atención por el sector derecho, o Héctor Herrera haciendo una fusión como de 10. O sea, cosas que no… Variantes que está utilizando el señor Osorio, que no se veía con otros técnicos. Pues eso es lo que tiene México en la ventaja. Tiene estas variantes a favor, que juega como local y que tiene variantes el equipo. Y tiene un técnico, guste o no, es un técnico muy cerebral, muy estudioso, se nota la práctica, se nota la… La escuela. Sí, el balón parado lo trabajan muy bien, lo manejan muy bien, el manejo del balón. Bueno, ya ahorita vamos a andar un poquito más también en el partido de México-Uruguay, pero bueno, en el otro partido de este sector, el conjunto de Venezuela le ganó 1 por 0 al equipo de Jamaica y con esto, bueno, se pone en el segundo lugar Venezuela y en el primer lugar México. Hoy van a ser los partidos del sector D, en donde, bueno, pues por supuesto el partido más que llama más la atención es justamente la reedición de la final de la Copa América del año pasado, 2015, en donde Chile le ganó a Argentina y bueno, ahora se va a reeditar este partido en la fase de grupos, por eso tenemos estas playeras, Javier, Argentina contra Chile. Y bueno… La aportación de Carlos Márquez, hay que decirlo. De su colección privada, una jersey de Argentina de 1990. 90. Yo traigo la de Chile de 1998, la de Iván Zamorano. Sí. Mundial. 94. Y en el otro partido va a ser Panamá, que también debuta en este tipo de competencias en Copa América, contra la selección de Bolivia, que bueno, pues lucen como los rivales tal vez un poquito, al menos en el papel, más débiles en este sector. Y con esto terminaría la primera jornada de la fase de grupos. Así es. Pues esperemos que mejore la siguiente fase, porque… Hasta el momento muy pobre, ¿no? Sobre todo, han quedado de ver pocos goles, dos de ellos unos golazos. Y vamos, y los equipos que son considerados los capos del continente, hasta ahorita no han brillado, ¿no? Brasil le ha quedado de ver, y ha quedado de ver también Uruguay, el propio Uruguay. Yo creo que, digo, haciendo un lado la victoria que evidentemente celebramos como mexicanos, se esperaba mucho más de Uruguay. Yo al menos esperaba mucho más de Uruguay y que no se dependiera tanto de la figura de Luis Suárez para poder capitalizar un gol. Pues está acabando, hombre. No, no, no. Es difícil. Sí. Bueno, por lo pronto llegamos al final de esta parte. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más aquí en Zona de Juego. Gracias. Gracias. Gracias.